Cerrar por un momento nuestros ojos e imaginar los lugares y paisajes que recorremos, intentar apreciar la belleza y el arte por medio de otros sentidos. Es la propuesta de una de las exposiciones más significativas que ofrece nuestra universidad desde el 27 de octubre del 2010, Tocar, Mirar y Sentir. Una muestra que permite a los no videntes palpar y conocer por medio de su lenguaje 32 piezas significativas de la antigüedad clásica greco-romana y de nuestro patrimonio artístico nacional. Pero sobre todo pretende que quienes gozamos del sentido de la vista, logremos experimentar lo que los ciegos sienten. Bueno, a mí me parece que esta muestra es muy interesante, ya que sensibiliza a las personas acerca de los no videntes y les hace ponerse en los pies de ellos y sentir cómo ellos pueden ver el mundo. Entonces a mí me parece una exposición muy linda, no solo desde el punto de vista artístico, sino desde el punto de vista humano. Gracias a la colaboración del Museo de Louvre de París, la exposición cuenta con 16 réplicas de legendarias obras como la Venus de Milo, el Laconte, el Gladiador Borghese, el Busto de Séneca, entre otras. Y se complementa con piezas de diferentes culturas precolombinas pertenecientes a la colección del Museo Bailbauer de La Puce, como la Venus de Valdivia, la vasija trípode de Machalilla y más. Un recorrido para sentir emociones diferentes e imaginar. ¿Tú qué crees? ¿Que es una figura greco-romana o ecuatoriana? A mí me parece un poco más ecuatoriana, no sé, tal vez por la misma contextura, que no es tan lisa como la Venus, sino un poco más áspera como las vasijas. Podemos ver con las manos, se puede sentir la nariz, se puede sentir detalles bastante pequeños, que gracias al autor están ahí los detalles y están bastante claros, aunque estemos con los ojos tapados. La universidad tome más iniciativas como esta para traernos exposiciones de este tipo, un poco más dinámicas y que nos incentiven a venir. Tocar, mirar y sentir logró una gran acogida por el público interno y externo de la universidad y por ello el periodo de exhibición se lo ha extendido hasta el 27 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes y sábados de 10 a.m. a 17 horas.